¿Qué tal amigos de Ráfaga Deportiva? Mi nombre es Rafael Rojas y en esta ocasión hablaremos de dos temas muy interesantes para ustedes en este canal. Primeramente acerca del tema de Rafa Márquez y la asociación de jugadores que quieren implementar en el fútbol mexicano. Que es un tema interesante ya que sería muy bueno para el gremio futbolístico, en este caso los jugadores mexicanos. Para que se puedan reunir, para que puedan plantear las ideas de qué está bien y qué está mal en el planteo de las contrataciones de los jugadores. También la forma de cómo se maneja el fútbol mexicano en general y pues Rafa Márquez está intentando hacerlo de la mejor manera posible. Llegar a un acuerdo con los federativos de la Federación Mexicana del Fútbol, todo el fútbol mexicano. Y en caso de que se pueda complicar algo en este sentido pues puede llegar a instancias mayores como es la FIFA. Y en caso de llegar a esa instancia podría ser que pierda el mundial del 2026 México. Entonces sería algo increíble, algo imprecedente, es algo increíble que podría suceder. Pero ese es un caso muy extremo. Pero puede ser que esto se pueda llegar a buenos términos. Esperemos que sea por el bien del fútbol mexicano y de los jugadores tanto de la cantera como ya profesionales que están en la actualidad. Tanto en la liga de ascenso como en la primera división. Esperemos que le vaya muy bien con este proyecto al señor Rafa Márquez. Y por último vámonos con los Tigres de Quintana Roo que se dieron noticias interesantes. En este caso que pues la presentación hubo muchas incertidumbres, muchos casos de que no está muy bien planteada la situación del equipo. En este caso se dieron las últimas noticias acerca de que realmente no lo compró Fernando Valenzuela. Lo compró el señor Carlos Orbañanos Rea que es realmente el que está dentro de la organización del gobierno de Carlos Joaquín González. Es algo que realmente preocupa mucho porque en este sentido dieron la cara a Fernando Valenzuela principalmente como uno de los accionistas e inversionistas principales del equipo. Cosa que no es cierto. Y pues dio su imagen prácticamente y pues le pagaron 300 mil pesos para estar ahí presente en la conferencia de prensa. Esa cosa que realmente pues sí enfada un poco en este sentido porque no dijeron realmente todo lo que tenían que dar en esa conferencia de prensa. Todo el teje y maneje, cómo se hizo esas transacciones, quién realmente lo compró, etc. Pero bueno, las últimas noticias se dieron en este sentido de que Carlos Orbañanos Rea es el propietario del equipo. Está dentro de la organización de Carlos Joaquín González en su gobierno en la actualidad. Y es empresario de la cervecería Tulum y aparte está dentro del gobierno del estado. Entonces es algo que se debe de aclarar ya de nueva cuenta. Ya decir realmente cuánto pusieron de lana los del gobierno federal del Quintana Roo y sobre todo pues también que otros van a estar ahí presentes. También se maneja que el hijo de Fernando Valenzuela estará como gerente general. Lo mismo va a suceder yo creo con la situación de su padre que también va a ser como que presta nombres o va a estar ahí como imagen también. Pero realmente se tiene que esclarecer muy bien esta situación porque si no va a haber mucha incertidumbre de nueva cuenta. Va a haber todo así que va a ser divagaciones, más especulaciones acerca de este asunto. Pero ya se dio de estas noticias interesantes la verdad. Y pues que es una pena que realmente mientan a la gente y sobre todo pues al deporte, en este caso del béisbol, que tanto quiere el estado, a su equipo, de los tigres. Y pues esperemos que en los próximos días ya se esclarezca toda esta situación para que realmente se sepa qué pasó, quiénes son realmente los inversionistas, cómo se manejaron las transacciones y que pues ahora sí las documento, etc. Y esperemos que la Liga Mexicana también tome cartas en el asunto, que realmente investigue a profundidad esta situación para que realmente se llegue a buenos términos esta problema problemática porque sí está muy grande acerca de los tigres. Así que si te gustaron estas dos noticias importantes de esta semana, ya saben, visiten mis redes sociales y sobre todo pues suscríbanse a mi canal si les gustó este video y compártanlo también si les gustó para que se informe más acerca del mundo del deporte. Así que yo les mando un fuerte abrazo, su amigo Rafael Rojas y nos vemos la próxima semana.